Uy, que estés bien. Dame ese celular ya. Vamos a acabar con esta discusión de una buena vez. Dame ese celular. ¡Dámelo! ¡No me quites mi celular! ¡Dame lo quites! No, no, te lo voy a dar. ¡Cálmate que no te voy a dar el teléfono! Oye, ¿qué te pasa? ¡Ana! ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ya, Ana! ¡Dámelo! 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 ¿Qué te pasa? ¡Vamos a acabar con esto de una buena vez! ¡No! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No! ¡Mi nieta! ¡No!